Música ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ningún trabajo ahora. No hay ningún trabajo. Tenemos que seguir. Pero ¿qué tal de entender? Lo que habíamos hablado, después de venir. Ahora vamos. ¿Qué es lo que? Vamos, ya ha terminado. ¿Ey es un medio medio medio? Es un medio 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 medio. ¿Qué tal de alguien? Es una de gente que es un nuevo idea. ¿Vale? Ha estado llamando a alguien. No había completamente nueva web. Pero... Están mirando. ¿Qué tal de alguien? ¿Quién? Yo soy de alguien. Seguir a un medio 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 medio... ¿Qué tal? ¿Qué tal de alguien? Se ha hablado, vamos a tratar. ¿Quién es ese? ¡Ay, Salman! ¿Cómo es, bro? Mira, yo estaba hablando sobre él. ¿Qué es un hombre? Hola, señor. ¿Has hecho tu trabajo? Oh, good Irshad, I'm doing something else I'm doing something else, do that too. Sir. What? Is there any problem? No sir, it'll happen. Okay. I'm talking about this, this is Salman, my classmate is an app developer, it's a job. Okay, this is Salman. Okay, tell me, what's your name? It's a plan of start-up, so you need help. Okay, start-up. Okay, let's do it. Oh, no, no. It's a C.A. plan. My MBA plan was to increase my business. You don't have any attention. Just make an app for us. In 100 startups, there must be one startup. In 100 startups, there will be one. But the rest of the 99, they will feel. What are you doing? Oh, no. Oh, no. Let's do something positive. Listen. You manage your business. I've seen your marketing. You've seen your business. You've seen your business app. Let's see. Let's increase our business from the three of us. Oh, we were able to do a full tech. But this is not the app development. Oh, don't worry. We'll manage something. Without this stuff, we have no company. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Let's go. If my company is gone gone, I'll go. Because my business app will go to school. Okay. Wait. 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 Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!